necesito una hamburguesa de 5 dólares oh que rápido hay otro video de comida se volvieron otra vez los videos de comparación este video van a estar buenisimo las hamburguesas ahora es un nuevo dia mi nombre es Ernesto me puede decir bienvenido a una nueva chavetaventura traemos una de chavetaventura bastante especial porque se repite otra vez la secuencia de que los de chavetados comparen el día de hoy nos tocó comparar hamburguesas porque en videos anteriores hemos comparado la pizza, la casalunera, los supermercados hemos comparado también el software con el quidro ahora le tocó a la marca de hamburguesas vamos a comprar el esposo campero en el muendez en el vigues en el mcdonald y en el burger king marcas muy conocidas en el salvador que son de hamburguesas van a decirle chavetaventura porque no comparan otro tipo de hamburguesas ya vamos a hablar de eso así que corre la intro así que démosle con todo antes que nada vamos a recalcar algo yo sé que van a comentar ustedes de chavetados ¿por qué ponen el pollo campero en hamburguesas? Dios mío nosotros hemos puesto porque también el pollo campero vende hamburguesas así que es un plus que hemos añadido nada más las demás son especialistas en hamburguesas y también nos van a comentar pues hey chavetados ¿por qué no compararon esta hamburguesa de tal marca? esta hamburguesa ¿qué es la mejor? nosotros sabemos que hay muchas marcas de hamburguesas en el salvador y muchas que son quizás materiales tan mejores de las que vamos a comparar pero en este caso vamos a comparar las que son más conocidas a la más internacional la única marca nacional que tenemos en esta lista es el Víguez ustedes saben que es una marca 100% salvadoreña las demás son más internacionales más estadounidenses pero queremos saber qué hamburguesa con 5 dólares ¿qué es lo que te pueden dar el sabor? la presentación vamos a ver si llenan o no démosle con todo buenas tardes buenas tardes ¿cuál es el combo que tiene de 5 usted? 5 99 de la guapa solo esa tiene de 4.99 no tiene de 4.99 si la guacamole junior con papa y bebidas si 4.99 no le cuesta ah pues de mesa papa francesa y bebidas si con gusto otro menú que sería no solamente con mucho gusto puede avanzar la ventanilla por favor ok muchas gracias buenas tardes buenas tardes 4.99 sería gracias 15 con 1 en la siguiente ventanilla aquí sería ok muchas gracias con gusto y seguridad gracias bueno que le vengen bien buen día necesito una hamburguesa de 5 dólares hamburguesa 3.75 y la empresa caballero ¿cuánto? la que usted se refiere eso no sale 3.75 3.75 la hamburguesa clásica le lleva una poción de papa mediana y una bebida caballero ah pues deme ese entonces con mucho gusto caballero la hamburguesa es de pollo a ver ¿gustaría darle queso crack por 25 centavos? no solamente si 3.75 bienvenido ok buenas tardes buenas tardes buenas buenas acá a pie ok gracias por su visita más grande más grande le guste de nuestro delicioso combo de Big Mac ¿qué precio tiene? necesito una de 5 dólares Big Mac de 4.49 ah pues esa que trae incluye papá y bebida va entonces esa regáleme con mucho gusto a vender papá y bebida por 50 centavos no solamente la bebida de Coca-Cola está bien si está bien 4.49 puede avanzar bueno muchas gracias buenas tardes buenas tardes muchas gracias buenas tardes buenas tardes bienvenido bienvenido ¿cómo tú? ¿cómo tú? ¿quiere una hamburguesa usted de unos 5 dólares? una Big Mac una Big Mac ¿qué trae? las papitas y las bebidas ah va entonces esa está bien 5 dólares en la última ventanilla bueno muchas gracias buenas tardes buenas tardes bueno oh qué rápido ok muchas gracias buenas tardes ya estamos acá en el Big Mac pero Big Mac ahorita no tiene autoservicio así que nos vamos a tener que bajar vamos a ir a comprar allá la hamburguesa así que ya vamos a regresar ya con la hamburguesa aquí ya adentro en la bolsita a ver cómo nos va bueno familia ya estamos aquí ya fuimos a comprar allí a Big Mac y traje la más barata que tienen que vale 4 dólares con 20 centavos viene en su bolsita y pues las vamos a llevar ahí ya al estudio deschavetado para hacer ya la comparación con las demás así que nos vemos allá ¡Suscríbete! antes de hacer la revisión y la comparación de las hamburguesas queremos compartirle un canal de YouTube muy especial de una amiga allá en Estados Unidos que se llama Aeromoza Salvadoreña Salvadoreña o sea que se dedica de qué tipo de videos hace ¿qué? bueno ya le puso Aeromoza no miren el canal de ella es bastante bonito es bastante familiar es una madre luchadora 100% salvadoreña es Aeromoza y le enseña la vida más o menos de cómo es que sorrida una Aeromoza ya en Estados Unidos y el canal de ella es muy 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 interesante así que familia chavetada en serio de todo corazón se los decimos vayan a suscribirse al canal de ella y está muy interesante el canal yo sé que les va a gustar ahí está la invitación para que vaya y se suscribe al canal de Aeromoza Salvadoreña está súper súper interesante así que en la descripción de este video va a quedar el enlace del canal de ella y también una tarjetita en una de las esquinas para que vaya a suscribirse dígale que va de parte de nosotros miren su contenido porque es muy bueno hay que apoyarnos a entre salvadoreños más allá que es una guerrera una madre que día a día sale a luchar por sus hijos pues claro les enseña la vida cómo es una aeromoza allá en Estados Unidos y claro 100% guanacama así que vayan a suscribirse suscríbanse y denle ahí vengo de parte de nosotros chavetada ya estamos otra vez en el de chaveta estudio y ya tenemos las 5 marcas de hamburguesa Wendy's Burger King Biggest McDonald's McDonald's y el Pollo Campero tomamos en cuenta lo que es el Pollo Campero porque también venden hamburguesa así que vamos a analizar una por una para ver cuál es que vale la pena tomar en cuenta el precio que ninguna se pasó de 5 dólares todas fueron menos de 5 dólares una de las más baratas la exacta que vale 5 dólares es la del Wendy es la del Wendy's es la del Wendy's 5 cabales así que bueno vamos a comenzar entonces con la del Wendy's vamos a ver qué es lo que nos trae nos trae la Biggie Bass a Biggie Bass esta vale 5 dólares podemos ver que la bebida primeramente con la bebida es un vaso regular tenemos lo que es la hamburguesa una hamburguesa bastante pequeña miren güey una hamburguesa bastante pequeña si pueden ver ahí trae lo que son papas unas papitas pequeñas también hay que recalcar que esta trae nuggets entonces esta creo que es un combo que tienen esta trae nuggets o sea que además de la papa traen nuggets y trae su respectivo aderezo así que por 5 dólares creo que está muy bien la hamburguesa vamos a ver cómo trae aquí vale totalmente la pena o no una hamburguesa sencilla miren ustedes pueden ver es una hamburguesa sencilla solo con su carne solo carne trae queso queso pepinillo pepinillo y cebolla eso es todo bueno la presentación está bien diría yo pero es como quizás la no sé pequeñita el pan como mira todo suave el pan está suave está bien así que bueno eso es lo que es lo de Wendy's para la del pollo campero vamos a sacar ahorita realmente es la bebida que trae el combo del pollo campero igual igualmente y viene pues ahí con su rótulo igual 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 viene en una bolsa lo que hacen es que viene como pegado así viene como pegado para que de esa manera pues tú tengas la confianza de que nadie más ha abierto tu bolsa trae su papa frita creo que las papas de esas son son más grandes pero esto es porque solo trae la papa ese es porque trae nubes ese trae la papa y trae su hamburguesa no viene así en papel aluminio sino que viene en una cajita aparte creo que está bastante bien es muy pequeña digamos que compensa lo de la caja viejo compensa el tamaño de la hamburguesa es chiquita trae tomate lechuga de pollo de nubes de nubes grande de pollo una rodaja de tomate lechuga y queso el pan lo siento un poquito bien sencillo un pan sencillo como que fuera pan de hamburguesa bien bien sencillo pues es la otra bueno ya al final le vamos a hacer una toma ya con todas para que ustedes vean el tamaño bueno vamos a ver lo que es la hamburguesa Vigue es que esta ya promete una hamburguesa al carbón recuerden que Vigue ya especializada en hamburguesa fue un campero digamos que no es su fuerte pero sin embargo venden hamburguesa se ha aventado a vender hamburguesa tenemos lo que son las papas de acá del Vigue está bien o sea un tamaño prudencial lo que quizás nos va haciendo falta es que por ejemplo en el Wendy's el combo vale 5 cabal en el pollo no costó 5 dólares costó 4 dólares con 20 centavos o sea vale menos ¿cuánto vale? 4 dólares 3.50 vale en el pollo si en el pollo vale 3.50 lo que es la hamburguesa esperamos ya te digo 3.75 en el pollo vale 3.75 digamos que el precio está compensado con hamburguesas no vamos a pedir gran hamburguesa por 3.75 la del Vigue ¿cuánto vale? esto tiene más demasiado pequeño esto esto me cabe cabal en lo que es la mano miren yo pensé que iba a ser más grande la del Vigue pensé porque la del Vigue siempre se caracteriza por hamburguesa grande pero esta vale ¿cuánto? 4.20 yo pensé que esta es la que iba a ganar en este video pero no tenemos que trae su lechuga queso y trae dos carnes trae doble carne trae doble carne es que depende el precio también porque es la más grande para ahorita lo que va ganando es la de el Wendy's porque te trae estas nubes y la hamburguesa no es tan pequeña es pequeña pero no tanto como las otras que si son bastante pequeñas ahora vamos a sacar la hamburguesa el combo del Burger King igual trae su soda creo que igual todos son iguales creo que son iguales trae su papa yo veo estas papas bien grandes es que están como que grandes pero pocas o sea son grandes pero pocas son como más gruesas más hechas por un peso más te lo llenan vaya pero digamos que están buenas las papas y esta es la hamburguesa casi igual que la del Biggest la del Biggest pequeñita incluso la del Biggest es más grande un poquito más grande costó 4.99 el combo entonces a recalcar que esta nueva la que tiene el Burger King es una de aguacate creo que vegetariana entonces el pan lo veo bastante suave la presentación digamos que no es tan la presentación buena trae tocino y trae su carne de res y su guacamole habría que probarla vamos a ver ahora la del McDonald's que espero que tenga buena presentación a mi parecer creo que es la que pueda tener el gan primero la bebida va a resaltar esto si le gana todo este es más grande la bebida miren en comparación con el otro miren esta bebida es más grande que es la demás es más grande totalmente o sea le gana las bebidas ahora vemos las papas que las papas normal y esta costó 4.49 bueno vemos la hamburguesa primeramente la presentación del McDonald's si es está bien o sea una cajita tenemos la que es la hamburguesa ah está bien se conserva redonda si se conserva redonda y también trae de doble carne esta vale 4.49 4.49 4.49 miren está muy bien la hamburguesa del McDonald's está muy bien en comparación nosotros diríamos bueno en mi opinión si andas buscando comer y llenarte tal vez la del Wendy's te puede servir más con 5 dólares te puede llenar ya que tienes las nougat las papas las soditas y las hamburguesas pero te llenas pero si andas buscando más presentación porque vos decís quiero ser un poquito más caché el McDonald's se manda en la presentación es más bonita la presentación por ejemplo si quieres llevar a tu novia o a tu novio en una cita así romántica y quieres pues así alucinarles así lo puedes llevar ahí al McDonald's y haces el TikTok así que creo que en comparación de todas las hamburguesas la que gana en este momento creo que es la del McDonald's en presentación pero el tamaño la que gana es la del Wendy's las demás son muy pequeñas con 5 dólares no esperes tanto tal vez van a decir ustedes de chavetado pero con 5 dólares hay otras hamburguesas serían mejores pero en este caso que estamos evaluando solo 5 ahorita la que llama más la atención es la del Wendy's ya evaluamos presentación también el precio la hamburguesa el tamaño y también lo de la papa ahora vamos a evaluar el sabor bueno vamos a empezar con la del Wendy's si quieres vamos a la paga mordida hamburguesa del Wendy's esta suave esta suave está bien voy a probar una mordida con la del Biggest la del Biggest miren pues si ustedes pueden ver la presentación no es la adecuada está toda llena de ketchup y todo ojalá yo creo que está difícil darle un sabor porque obviamente tienes que comerte y agarrar un pedazo de la hamburguesa pero tiene mejor sabor la del Biggest que le siente más la carne con más sabor la del Wendy's como que no tengo mucho paro está mejor ahora vamos con la del McDonald's vamos a ver yo siento todas iguales yo creo que le vas a sentir un sabor como igual al Biggest o al Mac no ya le sentí sabor al McDonald's tiene un buen sabor se le siente más los condimentos se le siente más el pepinillo y la carne está bien yo siento que sí tiene mejor sabor la del McDonald's bueno la del pollo no la voy a probar porque es de pollo solo queríamos involucrar en el video entonces me falta la del Burger bueno a recalcar que este video no es patrocinado por ninguna de estas marcas nosotros lo queremos hacer porque ya lo hemos hecho anteriormente en otras marcas así que por eso si algo no nos gusta lo podemos decir con toda la libertad bueno ya probé todo en conclusión para mí siento yo que un sabor en sí que puede ganar podría decir que la del McDonald's si la del McDonald's puede ser además se le siente un sabor neutro no me voy a cagar de ningún sabor no le siento pego el sabor pero si la del McDonald's siento que es la que gana te gustó la mac si la mac mi opinión la del Burger si se siente el aguacate como acidito el aguacate obviamente la del Buene lo siento un poco seco es que yo me pongo que es por el pan si por el pan te pide que tome un sorbo de gaseosa para que puedas bajarla si no no lo vas a poder porque lo siento un poco seco esta es la de la de Biggest para el Biggest que lo ven se le siente un poquito más sabor a la carne un punto para el Biggest por su sabor a la carne que sea lo más rescatable y con la mac tiene buen sabor se le siente lo bestiales pero para mi me gusta el sabor el del Biggest porque al final yo le siento como el sabor a la carnita yo creo que porque es del carbón a mi en lo personal y así lo puedo decir no me está pagando nada pero si me dieran a elegir primero Biggest después McDonald's después de McDonald's Burger King y al final dejo a Wendy's yo creo que voy a dejar en primer lugar este McDonald's después para el Wendy's después el Biggest y después el Burger King para mi así que bueno eso ha sido como comparando lo que son las hamburguesas nosotros queremos hacer este video nada más para que usted se dé cuenta de cómo es que hacen aquí las hamburguesas en El Salvador y el sabor que tienen y la presentación porque al parecer la mejor presentación para mi puede ser la del Mac porque con su cajita todo bien detalladito bien bonito las demás pues ya te lo vuelves en bolsa algunos hasta ya te traen la ketchup y la mayonesa hacia afuera alrededor pegada bien feo pero y que donde más recalcar que la gaseosa es más grande el precio es de 4.40 o sea ni siquiera los 5 dólares pero se andan buscando para llenarte la recomendación es el Wendy's que por 5 dólares tenés el Biggie Bag donde ya incluye así que cada quien en su punto dejen en los comentarios qué tipo de hamburguesa es la preferida de estas 5 y si quiere que comparemos en un próximo video ya hamburguesas con marcas tal vez sí reconocidas pero tal vez no tan así mundialmente como lo que son estas marcas recuerde que la marca Biggie es marca nacional si no me equivoco las demás pues ya son más internacionales te puedes encontrar en cualquier parte del mundo pero dejen los comentarios porque yo sé que hay otras marcas de hamburguesas que son exquisitas que son de otro nivel que nos faltó probar así como las hamburguesas tradicionales hay un montón de empresarios también que están haciendo hamburguesas caseras y que tienen muy buen sabor así que dejen su like y dejen su comentario si quisieran que hagamos comparando así hamburguesas caseras porque si les recomendamos lo mejor para que vean cómo son los precios también aquí en El Salvador si usted allá afuera de El Salvador no sé Estados Unidos déjenos los comentarios más o menos cuánto anda una hamburguesa del McDonald's una hamburguesa del Burger King queremos saber eso porque acá de 5 dólares podemos encontrar la más barata y no hay ningún problema te pueden llenar y ya se fue más de El Juntos de Chavetado espero que te haya gustado así como a mí me gustó poder a prueba saber cuál es la hamburguesa más rica de El Salvador así que si les gustó el video vamos a ver con su like o su comentario pues allá abajo compártennos qué les pareció esta aventura qué les pareció esta comparación si no han visto los videos anteriores de comparación en la pizza incluso comparamos el McDonald's precisamente con el Burger King va quedando aquí en una esquinita para que vayan a ver esos videos o al final de este video vayan a verlo porque está muy bueno si tenía alguna duda de qué hamburguesa comprar o qué se obtenía así que mira este video y al final pues tú vas a tener la opinión esa es la misión de nosotros darle a conocer lo mejor y para nosotros no es que vamos a hablar mal de ninguna marca cada quien tiene los suyos pero a su parecer tenemos gustos diferentes que ha ganado el McDonald's y el Big pero dejen los comentarios si usted qué hamburguesa de estas 5 marcas que tocamos le gusta más pero queremos estar leyéndolo a todos le vamos a estar dando corazón queremos ver que este video sea el más comentado de todos porque vamos a estar leyéndolos toditos así es así que acá en el estudio he chavetado con este montón de hamburguesa les decimos nos vemos en la próxima de Chavetado en Tuna vamos a terminar con Marable Guess Chavetado Chavetado